Buscar actualmente una cama para cuidados intensivos en Quito se ha vuelto una misión casi imposible de lograrlo. Gabriel es una de las más de 130 personas en lista que durante esta última semana ha hecho todo lo posible por encontrar una UCI para su padre de 86 años y hasta la fecha no lo consiguen. En el hospital mismo nos dijeron que necesita UCI y bueno nosotros no tenemos los recursos económicos debidos como para acudir a una clínica privada, un hospital privado. Entonces hemos estado buscando por nuestros propios medios pero no nos han dado una respuesta afirmativa, nadie nos quiere recibir, todo está copado. Don Cristóbal Novoa ingresó hace ocho días al hospital de Lies Quito Sur y su situación cada día es más complicada. Mi papi está con el 88% de los pulmones afectados, su situación es crítica, su salud está muy mal, aquí en el hospital está en el quinto piso en cuidados intermedios. Gabriela su hija cuenta que además de enfrentar los síntomas del COVID, la nariz de Cristóbal por el uso de la máscara de respiración está bastante afectada. Aparte de esa aliceración de la nariz, la ha tenido que curar una doctora con ayuda de mi esposo en ese momento. El esposo de Gabriel en tanto sostiene que por la falta de personal médico en el hospital, los mismos familiares deben cuidar de sus pacientes. Nos hemos cuidado más de un año, no se ha contagiado nadie de la familia pero a la fecha nos ha tocado estar ahí adentro y vivir el drama de todos los que están alrededor en ese piso porque todos están mal. Ahí mismo encontramos a doña Fanny saliendo del hospital después de cuidar toda la noche a su hermano que se encuentra en cuidados intermedios. Entonces es necesario que se quede una persona, los jóvenes ya sé, bueno solos no, pero 70 años siempre tiene que estar una persona y las 24 horas del día. ¿Y no le da miedo a usted? Es que hay que protegerse. Intentamos dialogar con las autoridades del hospital, sin embargo nos indicaron que por disposición del Ministerio de Salud no pueden referirse sobre ningún tema. Sin embargo nos manifestaron que en efecto la lista de espera para cuidados intensivos y hospitalización se mantiene en un número alto. En Quito, Paul Coelho 24.